La diversidad de especies que habita el planeta es enorme. Sin embargo, muchas tienen un rango de distribución restringido a algunas zonas concretas del globo terrestre. En su ambiente natural, con frecuencia, las especies establecen un equilibrio natural con su entorno. Pero como consecuencia de la actividad humana, muchas son desplazadas lejos de su área de distribución nativa. A su nuevo ambiente, estas especies llegan a veces desprovistas de sus enemigos naturales. Si además encuentran condiciones óptimas para crecer, pueden transformarse en peligrosas especies invasoras. Y esto puede tener unas consecuencias ecológicas para las especies nativas. Entonces, libres de sus enemigos, estas invasoras compiten por el espacio con las plantas nativas, acabando por desplazarlas. Sin embargo, esto puede beneficiar a unas pocas especies nativas que se aprovechan del efecto llamada de polinizadores que provocan las abundantes especies invasoras. Pero en la mayoría de los casos estudiados, estas flores tan atractivas ejercen tal influjo sobre los polinizadores que éstos dejan de visitar a las especies nativas. Y esto tiene una consecuencia negativa en el éxito reproductivo de estas plantas. Pero nadie ha dicho que las cosas sean fáciles para estas especies invasoras en su nuevo hábitat. Cuando la colonización se produce por individuos con genotipos muy parecidos, la reproducción sexual entre ellos puede verse dificultada por un mecanismo de incompatibilidad. ¿Cómo se reproduce esta especie en su área nativa? Las invasiones biológicas suponen un sistema de estudio idóneo para estudiar patrones evolutivos en tiempo real. Los estudios que están llevando a cabo de manera conjunta investigadores de la Universidad de Coimbra y de la Universidad de Vigo muestran que el sistema de reproducción sexual de esta especie está sufriendo cambios al colonizar el área invadida. En su área nativa, esta planta tiene un sistema de incompatibilidad heteromórfica que impide que los granos de polen de la misma flor crezcan y fecunden los óvulos, así como los provenientes de otras flores del mismo morfotipo floral. Los óvulos de una flor solo son fecundados con polen de otras flores del morfo opuesto. Esto obliga a que para reproducirse bien, las poblaciones de plantas de esta especie tengan que presentar proporciones similares de individuos de cada morfo floral. Pero fuera de su área nativa, las poblaciones de esta planta están formadas únicamente por individuos de un único morfotipo. El morfo brevistilo, que es el que se ha introducido en otros lugares del mundo como ornamental y tiene capacidad de reproducción asexual. Como ya se ha explicado, el sistema de incompatibilidad de esta especie impide que poblaciones conformadas por un único morfo puedan reproducirse sexualmente. Sin embargo, los investigadores han podido observar que en determinadas zonas y tras algunas generaciones como invasoras, estas plantas han conseguido liberarse de su sistema de incompatibilidad heteromórfico. En este momento, son capaces de reproducirse sexualmente con individuos similares e incluso son capaces de autofecundarse. Aunque ahora ya sabemos un poco más, desgraciadamente todavía conocemos muy poco acerca del funcionamiento de las especies invasoras. Amigos, seguid apoyando a mis discípulos para que nos descifren los secretos del funcionamiento de este universo que nos ha tocado vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!